Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Umute Virgen, quien ha estado en una relación con muchos nombres famosos como Tuvabuyukustun, Melissa Senolsun, Sarina Isarkaya, Farazeine Papduya, ahora está en la agenda con acusaciones de amor con Aika Isinturán. Se hace referencia a Umute Virgen, el operador con un libro de amor esponjoso, con un nuevo nombre. Umute Virgen, que ha estado en una relación con muchos nombres famosos como Tuvabuyukustun, Melissa Senolsun, Sarina Isarkaya, Farazeine Papduya, recientemente tuvo una relación amorosa con la cantante Josefine Nwendal, conocida como Grecesadise. Esta relación de Umute Virgen no duró mucho. Se dice que la bella actriz Aika Isinturán está enamorada de Umute Virgen. Supuestamente, la famosa pareja a menudo se reúne en la casa de Aika Isinturán para permanecer fuera de la vista. Es curioso como Aika Isinturán, que no puede quitarle el corazón a Alpna Bruz, responderá a estas acusaciones. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.